El día de hoy yo quería estrenar mi nuevo suéter, pero hace calor. Y la verdad es que un verdadero hombre debería realmente tener siempre esta playera y decir esto. Es neta, o sea, es en serio. A ver, le cuento. El antecedente es una playera que hicieron en la época de Chávez, que decía, creo que aquí nadie habla mal de Chávez, una cosa así. Pero de verdad, el poner al presidente López Obrador en una camiseta en donde está la Santa Muerte, que está identificada con delincuentes, que está identificada con cosas bastante malas, me parece una de esas iniciativas pentontas. La verdad es que no hagan eso. El presidente no tiene por qué estar en ese tipo de cosas. Respétenlo también, aunque sean sus incondicionales, no hagan esas idioteses. De verdad, ahí se lo encargamos a mi querido Genaro.